Sí, en realidad ha sido una constante pelea con el gobierno provincial, y bueno, particularmente lo que hace a la información pública, no hay acuerdo. Las razones que nosotros tenemos son fundadas. Cada día, es decir, habitualmente el ministerio, por ejemplo, el ministerio en lo que hace a la zona sur, en lo particular el hospital Sistacot, emitía diariamente un informe más completo, hoy ese informe se ha reducido, no hay información, por ejemplo, de la edad de los fallecidos, o se dejó de hacer. Bueno, es una permanente lucha, porque en definitiva, si se conoce o se tiene información parcial de una determinada realidad, es muy difícil resolver esa realidad cuando no tengo un diagnóstico cierto y concreto de la misma. Pero bueno, es una constante pelea que hemos tenido en todo este proceso, realmente ha sido un proceso muy difícil, largo y agotador en relación a todo lo que ha venido sucediendo, y muy lamentable porque detrás de esa información hay vidas humanas, hay personas que han perdido a sus familiares, a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, y siempre hemos remarcado que en San Rafael es muy difícil, todos nos conocemos, todos sabemos, en mayor o menor medida tenemos algún grado de relación con aquellas personas que lamentablemente piden su vida como consecuencia del juicio. ¿Por qué cree usted que hay mucha información que no aparece? Especialmente nombró el tema de la edad de los muertos, que la verdad que nos sorprendió a todos, no tiene ningún sentido el poder dejar de hacerlo, o cuál es la necesidad, no ocultar la edad de las personas que han fallecido, o si son hombres o si son mujeres, que es algo que dejó de hacer también el gobierno de la provincia. Sí, porque insisto, esa información la emiten a diario, yo creo que manipulan, manejan la información, ocultan, cuando en realidad, bueno, la gente y los pobladores de San Rafael saben lo que está sucediendo, todavía los agradecimientos, sobre todo en materia de COVID, han sido las personas más jóvenes, y bueno, lamentablemente, no tiene sentido esa información, creo que eso ayudaría, por más táctica que sea, a tomar cierta conciencia, a cuidarse más, y en definitiva, nosotros en la política, poder cuestionar medidas o acciones que se toman, o acciones que no se realizan y que sí se debían realizar. Claro. Con respecto a seguridad también, ¿no? Hay algunos puntos por allí que ustedes han estado pidiendo, porque la verdad que, bueno, es otro de los puntos que, no solamente la sociedad está como bastante, digamos, preocupada por esta situación, porque han aumentado los casos de violencia, de inseguridad en este último tiempo, pero de una manera casi, pero imperiosa. O sea, y aparte, en los momentos en los cuales se hicieron restricciones más estrictas, solamente allí bajó el acto delictivo por el hecho de que no había circulación, pero luego es como si se trasladara en horarios mucho más diurnos, en mucha más frecuencia. Sí, mire, en realidad la pandemia no ha frenado para nada la cuestión de inseguridad, que la política en materia de seguridad de la provincia es mala. Sinceramente, hay medidas que tienen que tomarse y no se toman. Y hasta el momento, he hecho la bicameral de seguridad, hasta hace un tiempo atrás no funcionaba. Eso fue una cuestión impulsada directamente por la oposición, porque en definitiva esa comisión tan importante constituida por ley, que en definitiva ayuda, colabora, interviene en todas las cuestiones ligadas a la seguridad de la provincia, no estaba funcionando. De hecho, se ha puesto en funcionamiento por pedido y por acciones propias de la oposición. Y tampoco hemos podido en esa, porque es una práctica normal de este gobierno, de no traer a sus ministros, de que los ministros no concurran a las comisiones naturales que tienen que concurrir. De hecho, la Comisión de Camiones de Seguridad ya viene funcionando, pero ha sido imposible que el ministro de Seguridad, el jefe de policía de la provincia y los demás asesores concurran a la comisión, como se hacía en otros gobiernos, a dar explicaciones sobre el contexto de seguridad de la provincia, sobre qué acciones se están tomando, qué acciones tienen que ver o relación alguna con el tema del COVID. ¿Hacia dónde apunta este gobierno, sinceramente? Porque, que asumió el gobernador, nunca congurrió el ministro de Seguridad a la Comisión Bicameral de Seguridad. Eso es lamentable. Lo hemos citado en diversas oportunidades y el oficialismo, como tiene los votos necesarios, rechaza ese pedido. Los ministros, por obligación constitucional, tienen que concurrir a la legislatura, a dar explicaciones, a brindar información, a tener un diálogo más sencillo. Realmente es muy difícil con este gobierno. Yo creo que la falta de capacidad y de condiciones de muchos de sus ministros obliga a este gobierno a no llevarlo a la legislatura y si los lleva a tenerlos sentados 5, 10 o 15 o media hora y nada más, no al tiempo que sea necesario para debatir cuestiones que entendemos son de suma importante. Por eso hay un montón de informes que no contestan. Y reitero, desde que asumió este gobierno, práctica también venía revisando el gobierno anterior, no ha concurrido nunca el ministro de Seguridad ni el jefe de la Policía de la Provincia a las explicaciones de todos aquellos hechos que ayer sucedieron en la provincia y que lamentablemente la pandemia pareciera ser que ha tapado esa situación, pero ese contexto complejo, difícil y una mala política de seguridad sigue estando importante. Así que creemos que vamos a insistir y bueno, lograremos que en algún momento vaya el ministro de Seguridad a la legislatura. Estamos hablando con Germán Gómez, él es diputado del PJ en Provincial, obviamente, presidente del bloque justamente de los legisladores de dicha Cámara. Diputado, ¿qué pasó con la reforma de la Constitución? Porque eso sabemos que hubo un momento en que fue título, fue charlado, fue hablado, el gobernador insistió, se insistió bastante por ese lado, pero después es como que quedó en el olvido o realmente se sigue trabajando y esto no se publica en los medios. No, mire, el gobierno provincial, pese a que nosotros hemos tenido alguna posición firme, sigue insistiendo en la reforma de la Constitución. De hecho, la semana pasada ha habido reuniones, sigue con la temática, pero nosotros entendemos que esa reforma, ese proyecto de reforma que ha elevado el Ejecutivo, no cuenta con los consensos políticos, fue presentado sin haber acordado con las principales fuerzas políticas que hoy tienen representación legislativa de la provincia de Mendoza. y realmente si tengo una pregunta desde lo personal, yo creo que es un mamarracho lo que va a presentar el gobierno provincial en relación a la reforma de la Constitución. Y realmente tiene que dar su marco institucional, superador, porque esto aclaro, es importante decirlo, la reforma tiene que, hay que haber una reforma en la Constitución, hay que modernizar nuestra Constitución, entendemos por ahí que no es el momento. Más allá de esa situación, entendemos que el gobierno no se maneja de manera correcta a los fines de impulsar la reforma de la principal norma jurídica que tiene la provincia de Mendoza o cualquier Estado institucional democrático. y creemos que en lo personal yo creo que la reforma, ¿por qué digo esto? Porque esa potada solo tiende a reformar y reducir un órgano legislativo pasando un sistema bicameral a un sistema bicameral que no garantiza un tratamiento efectivo de las leyes ni una representación efectiva de las fuerzas minoritarias que tengan representación parlamentaria. Yo creo que si hablamos de reforma tenemos que hablar de una reforma integral que incluya a todos los poderes que toque el tema de jubilación del Poder Judicial cuánto duran en su cargo la designación tiene que generarse un régimen de autonomía municipal sí, por supuesto para establecer limitaciones para establecer un régimen ordenado tiene que también implementarse como sistema la alternancia en el poder es decir hay muchos poderes de Estado que duran hasta que los miembros acceden al beneficio jubilatorio creo que eso hay que modificarlo cambiarlo de hecho muchas reformas que se han implementado en los últimos tiempos como ha sido la reforma de la provincia de Córdoba que en algunos aspectos sigue esta reforma que ha presentado el gobierno provincial pero es mucho más abarcativo lo que tiene que reformarse por ejemplo los miembros del tribunal de cuentas cuánto duran en sus funciones a cargo de quién tiene que estar la presidencia del tribunal de cuentas eso debería ser un órgano que debería estar en manos de las minorías parlamentarias la presidencia o de la oposición parlamentaria en relación a por ejemplo a la fiscalía de Estado también durabilidad del cargo un montón de requisitos que sí ya han implementado algunas reformas o nuevas reformas que se han dado en el orden nacional también deberíamos ver y analizar la figura del procurador de la corte incluir nuevas instituciones como son el defensor del pueblo ver la posibilidad de implementar como tiene la nación un sistema moderno como es el tema de la inclusión del jefe de gabinete bueno hay un montón de cuestiones que creo yo que sí deben agregarse una reforma para hablar de una reforma en serio y no una reforma que sea un parche legislativo y que sigamos transitando con una constitución que tiene más de 100 años pero que amerita por las necesidades generar un marco institucional moderno y diferente que no se hace con ese proyecto que va a presentar la ejecutiva provincial y que va a haber una reforma mucho más profunda de todas las instituciones o del marco institucional que actualmente tiene la provincia de Mendoza bien y sí pero para eso hay que sentarse hay que generar un consenso un diálogo y bueno el gobierno evidentemente está encaprichado con que tiene que ser ese proyecto y nada más es así entonces es muy difícil aceptar propuestas está sí o sí con la idea fija de que tiene que como usted muy bien un informar que tiene que ser ese proyecto no hay otro entonces es muy difícil construir un consenso con todas las fuerzas políticas porque no solamente el justicialismo ha hecho esta crítica sino que el resto de los partidos que hoy tienen representación parlamentaria que son minoritarios viene planteando más o menos lo que le estoy diciendo es decir hablar de una reforma integral y mucho más profunda de las instituciones provinciales y no esa reforma limitada parcial que constituye a todas luces un verdadero parche legislativo en una reforma insisto que tiene que ser mucho más amplia y profunda no no Gracias.